Buenas, buenas muchachitos de YouTube, aquí FDXX58 trayendo un nuevo video. En este caso tenemos un nuevo código de canjeo que es diferente a la tanda anterior del evento que venía dando uno por idea. Ahora tenemos uno que está vigente hasta el 27 de abril para poder canjear. Tenemos el código de mobile y el código de Steam. Les voy a dejar en el comentario fijado los dos códigos para que lo puedan canjear. Claramente uno es para cada plataforma y nos va a dar 5 doble cubis. Yo ya lo canjeé pero les voy a mostrar como se canjea por si las dudas nomás. Vamos al menú, opciones, cupones y acá ponen el código. Y con eso lo confirman y les llega el mensajito, la casilla del MayBot y acá van a tener los 5 doble. Si tienen alguna duda me lo hagan en comentarios y si no hasta el próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias.